Aunque lo mejor es hacer caso al dicho, estudia lo que te gusta y trabaja de lo que puedas. Si te gustase alguna de estas opciones lo tendrías mucho más fácil a la hora de encontrar trabajo en el futuro. ¿Tú también has empezado a revisar los ingredientes de lo que compras en el súper? ¿Rindes culto al aguacate y a las semillas de chía? Tranquilo, no eres el único. Cada vez más personas se preocupan por su alimentación y el origen de los alimentos que acaban en su mesa y precisamente por eso es muy probable que a los nutricionistas y profesionales de la agricultura ecológica se los acaben rifando dentro de unos años. Los estudios adecuados, a día de hoy, nutrición y dietética. No te descubrimos América si afirmamos que en medio de lo que denominamos cuarta revolución industrial los trabajos tecnológicos van a tener un papel de lo más relevante. Los especialistas en Big Data, diseño de aplicaciones, seguridad informática, cloud computing, robótica o ingeniería mecatrónica se van a llevar el mercado. ¿Y qué carreras deberías estudiar para no quedarte al margen? Aquí tienes algunas, ingeniería informática o telecomunicaciones, matemáticas, física o incluso estadística. La nanotecnología es una rama de la ciencia dedicada al control y manipulación de la materia a partir de átomos y moléculas. Cuando estos conocimientos son utilizados en el campo de la salud es cuando hablamos de nanomedicina. Su objetivo, diagnosticar y prevenir enfermedades cuando aún están poco avanzadas para lograr rebraticarlas. Si crees que la medicina es lo tuyo, dentro de unos años es probable que te sea más útil graduarte en nanociencia y nanotecnología. Todos hemos escuchado hablar del Bitcoin, pero solo unos pocos acaban de entender su funcionamiento. Este código de información cifrado no tiene un valor determinado, sino que cambia a lo largo del tiempo y miles de personas verifican las operaciones desde sus ordenadores. El problema llega cuando tienes un monedero Bitcoin y no recuerdas la contraseña. Lo sentimos, acabas de tirar la llave de tu caja del dinero al río. ¿Qué puedes hacer en estos casos? Pues poca cosa, porque aún no existe la profesión de cerrajero virtual. A no ser claro que empieces a prepararte desde ya para ello. Con estudios en ingeniería informática y especializándote en ciberseguridad y robótica, quizá logres ser la esperanza de todos los olvidadizos. Y entonces sí que no te va a faltar trabajo. ¿Qué hay mejor que una vivienda automatizada? Cuando las luces del salón se apaguen con una palmada y tu asistente del hogar sea un robot, necesitarás nuevos profesionales que diseñen y mantengan todos estos aparatos. Y aunque no existen unos estudios concretos para ser desarrollador de chimeneas inteligentes, si estudias arquitectura no te resultará difícil especializarte en domótica, el conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda. Si dibujas hasta en las servilletas y diseñar es tu gran pasión, no sería ninguna tontería plantearte estudiar diseño aplicado al 3D. Sí, no te sorprendas. Con la llegada de las impresoras 3D, que tan pronto te imprimen una estrella de la muerte en plena puerta de Alcalá de Madrid, como te construyen un edificio de 17 plantas, el perfil de diseñador de modelado y animación 3D va a estar muy solicitado. De hecho, cada vez hay más cursos especializados en diseño 3D. ¿A qué esperas para diseñar tu propio castillo de Hogwarts en tres dimensiones? Si entre tus opciones de futuro estaba la de convertirte en ingeniero ambiental, pero tu familia te frenaba porque no le veía salidas, es el momento de callarles la boca. Podría ser una de las mayores demandas en esta nueva revolución industrial. ¿Por qué? Piénsalo, los recursos naturales se acaban y la población no deja de crecer, así que será indispensable contar con trabajadores que gestionen los recursos del medio ambiente de forma responsable para mejorar la vida de las personas. ¿Recuerdas la fiebre del Pokémon GO? La experiencia de convertir tu aburrida ciudad en un increíble campo de entrenamiento Pokémon recibió una entusiasta acogida. No nos equivocamos al pensar que en los próximos años se busquen profesionales para diseñar y escribir nuevas experiencias de viajes en realidad aumentada, desde recrear nunca jamás hasta trasladarnos a la antigua Roma. ¿Te lo imaginas? Estudiar en una escuela de cine especializada en desarrollo 3D te ayudaría a seguir por ese camino. En un futuro donde hasta las ventanas de tu casa van a ser inteligentes, es probable que te encuentres en la extraña disyuntiva de no saber qué hacer con tu tiempo libre. Tranquilo, que por falta de asesores no va a ser. Y si estudias psicología, podrías acabar convirtiéndote en experto en productividad personal y gestión del tiempo. Dentro de unos años podrás ayudar a la gente a dividir su día libre en horas de hacer deporte, jugar con sus hijos y echarse la siesta. Y ya que estás, podrías hacer lo mismo con el tuyo. El tiempo libre es oro. ¿Te hemos ayudado a aclararte? ¿Tienes aún más dudas que antes? Sea como sea, cuando tengas tu propio asesor de tiempo libre, asegúrate de que dedicas siempre un ratito a Hazte la Lista.